La aeronave que está allá afuera es la del Plan Nacional, que acaba de llegar. Entonces, bueno, se trabajó para habilitarlo únicamente para la temporada del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Únicamente estas aeronaves hasta tanto se terminen con los trabajos que si Dios quiere mañana comenzamos, se comienza mejor dicho, a trabajar en las obras que se van a hacer para que el aeropuerto quede habilitado permanentemente. Así que bueno, son lindas noticias gracias a Dios. César, ¿y de qué obra estamos hablando? De más emergencia que comenzaría mañana. Y se va a trabajar, se va a hacer todo el desmalezamiento de lo que son las zonas del área de maniobra y movimiento que incluyen pista, plataforma y calles de rodaje. Se va a desmalezcer todo lo que es la parte este de la pista que vendría a ser a lo largo de la calle San Martín. Se va a hacer una sequía de contención de seguridad para que no atraviese la gente en la calle. Y se va a tratar de arreglar el alambrado que está hasta tanto se puede hacer el Olímpico Reglamentario. Esos son los trabajos que se van a empezar a hacer entre mañana o el miércoles. ¿Y este avión que vemos ahora, cuándo llegó? Y este avión acaba de llegar hace media hora, once y media de la mañana llegó. Así que ese... ¿Momentáneamente va a estar él? Durante toda la temporada acá. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y van a venir más según las urgencias que tengan, según cómo se vayan a trabajar? Y según... Dios quiera que no pase, ¿no? Pero si llega a haber alguna emergencia seguro que van a venir más. Por ahora va a ser este el único que va a estar basado acá. Que va a quedar basado acá. Si hace falta, por ejemplo, que tenga que ir a otro lado, se va a ir, pero después luego vuelve nuevamente acá. Claro, de alguna manera, digamos, durante el día vuelve igualmente aquí. La base va a ser acá. La base va a ser acá. O sea, hay que quedarse tranquilo, no va a ser ni Cholila ni ningún lugar. La base de esa aeronave va a ser acá. Va a estar durante toda la temporada y espero que esté parada ahí, no haga falta tocarla en toda la temporada. Exactamente, sí, sí. César, ¿qué es lo que sucedió con el tema del tan cuestionado escenario para la fiesta del lúpulo? Bueno, ya ha sido utilizado para el prelúpulo. ¿Qué es lo que se ha podido dialogar? Porque, por una parte, entendemos que molesto, que complicaría, pero en otro sentido, no está, digamos, no está dentro de lo que es la pista de aterrizaje. ¿Cómo se está manejando actualmente aquí en el aeródromo? No, no está dentro de la pista, pero está dentro de lo que son las áreas de aproximación final de la pista de aterrizaje. El informe que dio la NAC está dando que es obstáculo porque nos ha solicitado que tenemos que bajar la copa de todos los árboles que los circundan. O sea que estamos en un problema. Pero habíamos quedado con el señor intendente que después se iba a trasladar, lo iban a tratar de reubicar. No sé qué es lo que habrá pasado con eso, no tengo la menor idea, pero creo que hay intenciones de la municipalidad de reubicarlo. Ahora no sé lo que irá a pasar, te vuelvo a repetir. Lo que sí tengo que hacer ahora es ir y hablar con bosques principalmente para pedir la autorización de poder podar. Ocho metros tenemos que podar los árboles desde la copa hacia abajo porque están incurriendo en obstáculo a la aeronavegación. César, y a futuro, ¿cuál es la proyección desde la provincia para poder seguir arreglando las instalaciones de nuestro aeródromo? La proyección de la provincia, al menos hasta ahora, es muy buena. Están, cuando yo me comuniqué con gente de la provincia, automáticamente mandaron gente de allí. Vinieron, hicieron el estudio y al otro día ya estaban las máquinas trabajando. Y bueno, están atentos a lo que pueda suceder. También se están haciendo gestiones para ver si se puede lograr el alambre perimetral, que no lo va a hacer el gobierno, según tengo entendido. Va a ser aporte de una empresa nacional. Esto que estoy diciendo no es nada seguro. Es una conversación que hubo y que la está tramitando el señor gobernador con la empresa. Todavía no sabemos si es por sí o por no, pero se está tratando. Gracias. 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 Gracias.